Y estos son ya los resultados finales de las dos semanas. ¿Cómo se comportó Acapulco? Un poco más de 519 mil turistas estuvieron en Acapulco. Acapulco tuvo una ocupación promedio en las dos semanas del 76.5% y una derrama económica de más de 1.557 millones de pesos. ¿Cómo se comportó Taxco? Casi 30 mil turistas, una ocupación promedio de 61.6, esta es una ocupación promedio de las dos semanas y una derrama económica de 86.1. Ixtapas y Cuatanejo, casi 300 mil turistas llegaron, 284 mil 141, una ocupación promedio de 82% y una derrama económica de casi mil millones de pesos. Los municipios con vocación turística recibieron, ese dato es muy importante, más de 177 mil turistas visitaron municipios con vocación turística. La Unión con Torcones y La Saladita, Petatlán con Barra de Potosí y Bahías de Papanoa, perdón, y Barrita, Tecpan con Bahías de Papanoa, Coyuca con Playa Azul, Copala con Playa Aventura, Marquelia con Las Peñitas, con La Bocana, Coajiniculapa con El Faro, estuvieron Iscateopan, Pilcaya, que también las grutas fueron muy visitadas, recibimos 177 mil turistas en estos municipios con vocación turística. En la oferta condominal, también es muy importante que ustedes la conozcan, tuvimos en los condominios de Acapulco y de Ixtapa fundamentalmente, más de 86 mil turistas que estuvieron y llegaron a sus condominios. El resultado final de las dos semanas es que Guerrero recibió un millón 97 mil 433 turistas, una ocupación promedio de 73.4 por ciento y una derrama económica de casi 3 mil millones de pesos. De cómo se comportaron las dos semanas, de cuánto turismo llegó, de cuánta ocupación tuvimos en las dos semanas, de cuál fue la derrama, hoy podemos concluir con ustedes que ha sido la mejor temporada turística de los últimos nueve años para Guerrero. Tenemos los datos de cómo se comportó cada uno de los años y podemos concluir a ustedes que esta temporada fue la mejor temporada, repito, de los últimos nueve años.